dice la biblia cuando dos o tres se reúnen en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos si recuerda las últimas veces que hemos hablado sobre la importancia de las relaciones con los demás para ayudarnos a acceder a lugares de la conciencia donde no podríamos acceder de forma individual y si entiendes que dios es esta conciencia universal aquí podríamos decir cuando dos o tres se reúnen en nombre de la conciencia a favor o en pos de la conciencia la conciencia brota o surge en medio de ellos veamos ahora un experimento colocamos a un bebé de 10 meses delante de dos pañuelos y una pelotita y escondemos la pelotita debajo de uno de los pañuelos el bebé ha visto que hemos puesto la pelotita debajo de un pañuelo y entiende que la pelota está ahí y no que ha desaparecido el bebé va a ir al pañuelo donde está la pelota lo levanta y coge la pelota ahora vamos a repetir el proceso sin embargo ahora lo que vamos a hacer es en el momento en el que el bebé inicia el movimiento hacia el pañuelo que tiene la pelota vamos a cambiar la pelota de un pañuelo al otro el bebé también ve que hemos cambiado la pelota de un sitio a otro sin embargo sigue yendo hacia el primer pañuelo donde estaba la pelota al principio pero donde ya no está esto se debe a que sus mecanismos neuronales todavía no están lo suficientemente desarrollados como para frenar la respuesta automática que se inició al principio este experimento nos ayuda a entender un poco mejor cómo maduramos en qué consiste el proceso de maduración madurar parece ser que tiene que ver más con aprender a frenar respuestas automáticas más que aprender cosas nuevas el cerebro nuestro organismo tiene una tendencia y una eficiencia grande para automatizar procesos lo hace de forma muy rápida y muy eficiente y esto ocurre así para ahorrar energía para evitar que vivamos cada día como el primer día en un trabajo nuevo o el primer día de colegio si recuerdas esos primeros días donde hay tantos estímulos diferentes nuevos y distintos que llegas al final de la jornada agotado para evitar que ocurra esto el cerebro lo que hace es asociar situaciones parecidas las clasifica y propone los pensamientos que se usaron en aquel momento y que parece que no sirvieron de esta forma se hace todo más rápido y conseguimos ahorrar energía el inconveniente que tiene este proceso es que nos volvemos demasiado automáticos y poco conscientes el 90 o el 95 por ciento de nuestros pensamientos son iguales a los del día anterior y por tanto también cómo nos sentimos y cómo actuamos qué podemos hacer para salir de este panorama tan desalentador pues la solución es poner conciencia poner atención entender que este mecanismo sucede así y tiene un sentido el mecanismo de automatización he dicho que ocurre muy rápido sin embargo los sistemas ejecutivos que controlan o que frenan las respuestas automáticas son más lentos de responder nos cuesta más reeducarlos precisamente es el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para evitar que se pierda aquello que ha automatizado pero bien nosotros lo que queremos es como os digo aplicar una solución a este asunto poniendo conciencia la neurología nos hace ver esta situación desde un punto de vista distinto a lo que solemos hacer habitualmente que es que cuando algo no nos gusta cuando tenemos una respuesta que no nos gusta lo que queremos lo que intentamos hacer es controlarla o gestionarla o ponernos rechazarla sin embargo la neurología nos invita a integrarla poniéndole conciencia entendiendo el mecanismo sabiendo qué ocurre y entrenando la capacidad de observación cada vez que respondemos a una situación quizás ser cada vez más capaces de parar un momento a reflexionar volvernos menos reactivos y un poco más reflexivos esta capacidad de integración está en el cerebro universal solamente necesitamos un estímulo para que estos sistemas ejecutivos lentos se despierten y esta señal que despierta a los sistemas ejecutivos es como digo poner conciencia así cuando dos o tres se reúnen en nombre de la conciencia para que se reúnan en nombre de la conciencia tienen que haber hecho este trabajo previamente puedes pensar si yo puedo hacer este trabajo pero luego mis relaciones con los demás los demás no están en este lugar de que me sirve a mí bueno por algún lugar habrá que empezar y que mejor empezar por uno mismo por una misma porque lo que solemos hacer es poner la energía en intentar cambiar a la otra persona hacer que piense como nosotros moldearla como nosotros queremos antes de realmente pararnos a entender cómo funcionamos nosotros cómo reaccionamos cómo repetimos constantemente los mismos pensamientos las mismas emociones los mismos actos si realmente queremos cambiar crear conciencia y evolucionar como personas y como sociedad tenemos que pararnos a mirar a poner conciencia a entender a reflexionar y y y y no jajaja 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 ay Dios mío con lo bien que iba bueno esto se queda así yo creo que se ha entendido muchas gracias muchas gracias